El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. 8-72-7616 para que ustedes se comuniquen si tienen cualquier inquietud y además para que participen de las rifas del día de hoy, que están también buenísimas. Son revistas y kit de oro color para que ustedes, pues, si quieren participar en la rifa, pues, se comuniquen a través de nuestras líneas. Y darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Luz Gladys, muy buenos días nuevamente. Gracias, Nelly, por la invitación. Espero que hoy les encante la técnica que les trae a nuestras invitadas. ¿Cómo se llama la técnica? Claro que sí, hoy tenemos una técnica mixta entre acrílico y óleo para que la gente lo pueda desarrollar durante el programa o ya sepa cómo es el proyecto para que lo puedan conseguir en nuestro taller, Franco, Expresión y Arte. Ahí está, pues, el teléfono también de Expresión y Arte para que ustedes, pues, tomen nota de ese teléfono. Es muy importante que ustedes tomen nota de todos los teléfonos, de todo lo que les decimos acá para que el día que quieran realizarlo o quieran tomar clases, ya saben dónde pueden ir, comunicarse con ellos y pedir toda la información que ustedes necesiten. Bueno, entonces, vamos a darles a continuación la lista de materiales. Van a necesitar un proyecto calado, pinturas acrílicas, color azul, celeste. Necesitan violeta, violeta intenso, escarlata, amarillo, limón, naranja y los fluorescentes rojo, naranja, amarillo, verde. Necesitan textura, texturizador y necesitan espátula para aplicarla y necesitan pinceles. Eso es, pues, todo lo que van a necesitar de materiales el día de hoy para que puedan realizar el proyecto. Es un proyecto muy hermoso, muy colorido. Yo creo que llena cualquier espacio. Ah, eso sí. ¿En qué espacio podemos ubicar un cuadro de estos? Bueno, estos cuadros en este momento lo estamos desarrollando con mucha gente muy joven porque les gusta mucho para los cuartos la cuestión del colorido. También queda muy bien en un espacio de un corredor o de una sala también demasiado moderna, pues, para que la gente lo pueda lucir en sus casas. Bueno, lo bueno de los abstractos es eso, ¿no es cierto, Luz Gladys? Sí, muy bonito. Lo podemos dejar un tiempo en la sala, pasarlo luego al comedor, incluso en un cuarto se nos ve bonito también. Claro que sí. Entonces, es cuestión de que ustedes, pues, hagan juego en la decoración junto con el cuadro para que les quede, pues, muchísimo mejor la idea que yo les doy. Bueno, Luz Gladys, ¿cómo empezamos? Bueno, el primer paso que tenemos, tenemos una tabla de MDF para desarrollar el proyecto. Primero que todo, vamos a untar la textura. La textura la vamos colocando con la ayuda de la espátula para luego darle unos toques suaves con la espuma para poder realizar la textura. Así, suavemente. Vamos untando. Bueno. Cogemos la espumita, vamos haciendo con toques suaves para poder que la textura se nos vaya realizando. La espuma deja una textura muy suave, muy pareja, más que incluso que la espátula, pues, para que nos dé el volumen. Si queremos un volumen más alto, entonces dejamos secar entre capa y capa y pues vamos dando, aplicando más textura. Vean, saben que a mí me encanta la textura cuando es aplicada con espuma porque queda muy parejita y muy diminuta, muy hermosa la textura. Entonces, a mí me encanta. Cuando aplicamos texturizador, ojalá todos los cuadros los trabajaran con la espuma. Queda divino. Yo quiero mostrarles, yo no sé si la cámara de pronto me enfoca ahorita acá. Estos cuadros que tenemos de las hojas son todos trabajados. ¿Será que les llevo uno para allá? Claro. Miren, este que tenemos acá, es todo trabajado con la espuma. Entonces, miren la textura como queda, como corrugadita, muy hermosa, muy parejita. Ese es un truquito, pues, muy lindo para que ustedes lo tengan muy en cuenta en el momento de realizar la decoración de estos cuadros. Ustedes lo pueden aplicar no solamente en el que están haciendo los ledes ahora, sino que miren en la hoja también, en cualquier otro proyecto que tengan. Pues, esa es la opción que nosotros quisimos traer para hoy, no solamente que lo pueden realizar en los abstractos, sino en cualquier clase de proyecto. Nosotros, como incluso, bueno, esta, así debe de quedar más o menos la textura ya aplicada. Como ya traemos otro paso adelantadito ya con la textura ya aplicada, quiero mostrarles qué es el proyecto sobre el calado. El calado de la madera es este. Entonces, cuando nosotros quitamos este, lo dejamos acá un momento para que ustedes puedan ver de que acá ya aplicamos el diseño. Exacto. Entonces, pueden trazarle el mismo calado, lo montan encima y lo trazan con el diseño. Exactamente. Para que sepan dónde van a trabajar. Entonces, acá ya lo traíamos ya, pues, aplicado ya sobre el diseño. Entonces, ya ahorita ya lo vamos a aprender a pintar. Para la pintada es mucho más fácil que la aplicación de la textura. Solamente necesitamos la ayuda de un pincel chino. Vamos a empezar a aplicar un color totalmente plano. Bueno, vamos a enviarle un saludo muy especial a doña Rubiestela en Barranquilla, que está en este momento sintonizada con mi taller. Está muy pendiente de todos los que estamos realizando el día de hoy. Doña María, muy buenos días. Nelly, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Y usted. Muy bien, gracias a Dios, disfrutando de esas hermosuras que está mostrando ahí. Muy hermoso. Y tiene, pues, para que ponga en práctica. Ay, sí, doña Nelly. Doña Nelly, le quería hacer una preguntita a la tallerita, que como que llegue tardecito. ¿Qué es lo que se le echa ahí al cuadro? Le echamos texturizador. Hay un texturizador muy excelente que es de Gueso, es de Orocolor, de marca Gueso. Entonces, lo puedes utilizar porque da muy buena textura, da muy buen cubrimiento, igual que las pinturas. Ah, qué bien. De todas maneras, les agradezco mucho por acá en el eje, en el eje cafetero, se ve mucho, doña Nelly. Ay, muchísimas gracias. Yo sé que sí, ustedes son muy bellos, muy especiales. Y, pues, les recuerdo, una vez que esté jueves voy a estar en Armenia por si quiere ir y tomar el taller. Claro, pues, sí, doña Nelly, que yo la bendiga y espero ganarme, pues, uno de estos proyectos. Un kit de estos, claro. Ahí entras a participar en la rifa el día de hoy. Muchísimas gracias, doña Nelly. Felicitaciones. A ti, María. A ti que estés muy bien. Un feliz día. Bueno, acá ya vamos, pues, pintando cada color. Para cada color, dejamos secar entre una mano y otra. Solamente ahorita cuando ya echemos los fluorescentes, que va con una capa de fluorescentes, para luego ya echarle el terminado, que es el oro. Bueno, yo quiero recordarles que Luz Vladis, desde el taller pasado, les dijo, cuando vamos a trabajar con fluorescentes, como son como algo translúcidos, lo que se hace es aplicar una base de acrílico primero del mismo color y luego ya le subimos el tono con los colores secos. El tono, sí, señor. Exacto. Doña Nubiola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Nelly. ¿Cómo está? Bendiciones para usted, la tallerista y todo su grupo. Amén. Muchísimas gracias a nombre de todos. Muchísimas gracias. Cuénteme, doña Nubiola, ¿tiene alguna pregunta? Sí, una preguntita para la tallerista. ¿Esto se, para conservar usted, se laca con, con desellan con algún tipo de...? Ah, sí, claro, cuando habamos terminado el trabajo, sellamos con laca. Laca spray transparente, mate o brillante, ya yo me imagino que es de acuerdo a los gustos de cada persona. Hay gente que le gusta que quede brillante, hay gente que le gusta que quede mate, entonces al gusto. Bueno, de todas maneras, para todas las personas que quieran aprender sobre estos seminarios que nosotros realizamos allá en el taller de expresión y arte, quiero que sepan que damos las clases de lunes a sábado, tenemos un horario extensivo, incluso los sábados, es toda la mañana y toda la tarde, para todas aquellas personas o los niños también que quieran ir, tenemos esas clases diferentes. Qué bueno, porque hay muchas personas que trabajan y no pueden asistir en semana a los talleres, entonces muy rico los sábados que tengan el horario extendido. Claro que sí, yo les quiero recordar la dirección de expresión y arte que es calle 50, número 2565, local 108, en los bajos del Centro Comercial Colmenares. Bueno, entonces ahí están también los teléfonos de expresión y arte para que ustedes se comuniquen con ellos, cualquier inquietud. Doña Carmen, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doña Nelly. ¿Cómo está? Era para preguntarle a la tallerita, las hojitas en que están hechas, doña Nelly. En MDF. Ah, bueno, y quería saber la dirección y el teléfono de la tallerita, pero ahí ya lo pusieron. Sí, señora. Espero se comunique con ella para que... Feliz día. Gracias. Y las felicidades. Amén, muchísimas gracias para usted también. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, Nelly, acá como pueden ver, yo ya tengo acá listos ya todos los colores como lo hice. Que quiero que lo traje un poquito adelantado pues para que logremos ver todo el paso a paso. Acá simplemente después de dar el color ya en forma plana, simplemente voy a colocar el negro para luego ya empezar a echar ya los... Cubrir todos los espacios que quedaron. Exactamente. Así trabajamos todos los colores. Todos los colores, así en forma plana. En forma plana. Y cuando aplicamos todos los colores, ahí lo ven, cuando terminan de llenar todos estos espacios con los colores que ustedes desean, el resto, todo el resto lo van a trabajar con acrílico negro. Sí, todo lo que son los laterales de los lados lo vamos a hacer con negro para luego ya empezar a hacerle ya con los florescentes y luego ya con el ole. Como pueden ver, este es un trabajo muy fácil de realizar, cualquier persona lo puede hacer, no es nada complicado y que pues solamente... Lo único que yo veo complicado es que tengan el proyecto exacto que se ha calado. Ustedes también venden los proyectos. O si una persona ya aprendió la técnica y dice yo lo quiero realizar, entonces ¿qué debe hacer? Simplemente ir y comprar el proyecto. Simplemente va y mira todos los diseños que tenemos y entonces ya hace su proyecto si quiere lo hace allá o compra el kit que también se lo vendemos para que lo realice en su casa. Como ya aquí estamos dando la técnica, entonces ya lo puede realizar. Exacto. Como pueden ver es muy fácil. Simplemente rellenamos. Y vamos dejando solamente los colores que acabamos de aplicar. Pues tratando pues de que no se nos pase tampoco mucho el color. Exacto. Luz Gladys, el taller Espección y Arte, además de pues las técnicas de pintura que nos has traído, ¿qué otras cosas enseñan allá? Bueno, allá en el taller de Espección y Arte enseñamos todo lo que es relacionado con la pintura y las manualidades. Tenemos pintura en tela, tenemos pintura en óleo, tenemos pintura en acrílico y fuera de eso que también tenemos almacén para que la gente pueda comprar todo lo relacionado con los proyectos, los materiales, las pinturas. Tienen que ir para que vean todas las cosas que hacemos allá. Muy rico. Y hacemos muchos seminarios. Eso es lo más interesante. Y me encantan los seminarios porque es un proyecto de un día o de una mañana y salieron listos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, doña Nelly. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Cuéntame, Yuri. No, era nada más para decirle que el pueblo está muy hermoso. Está muy lindo. Espero lo ponga en práctica, que aprenda un poquito. Sí, muchas gracias. Bueno, Yuri. Entonces, si no es más, que tengas un feliz día. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros el día de hoy. Bueno, ya después de que ya tenemos el negro, entonces ya aplicamos los fluorescentes, ¿cierto? Entonces vamos a escoger acá lo que es el rosa y vamos a empezar a echarle el fluorescente rojo también, que es muy acorde con ese color. Exacto. Los que más nos den el contraste. Exactamente. También lo echamos en forma plana, porque pues da unos colores muy bonitos. No necesitamos pincel especial. Yo me imagino que por lo que tiene textura, es mejor los pinceles chinos. Pues yo utilizo mucho el pincel chino, pues porque tiene una cerda dorita y pues como también la textura es un poquito áspera, entonces... Es mejor. Es mejor el pincel. Que si utilizan un pincel de los nuevos, de cerda suave, se les va a dañar muy fácil. Exactamente. Igual no va a pintar lo mismo. Claudia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señora Nelly, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes de pronto alguna pregunta, alguna inquietud? Gracias, Carla, que está muy teniente del programa y aprendió bastante. Y la tallerita pues ya me respondió lo que quería, ¿sabes? De todas maneras, muchas gracias y felicitarla. Nada, bueno, muchísimas gracias a ti por comunicarte con nosotros el día de hoy. Bueno. Feliz día, chao. Bueno, Gladys, vamos aplicando todos estos... Vamos aplicando todos los tonos fluorescentes. Fluorescentes sobre los que ya teníamos. Sobre los que ya tenemos. Entonces, yo espero que hayan tomado muy bien la lista de materiales en los que explica que son los colores acrílicos y que también van a utilizar los fluorescentes. Bueno, también tengo para las personas que tampoco les gusta utilizar mucho el pincel, lo podemos hacer con la ayuda también de estas espumitas. Cogemos el fluorescente y simplemente damos toques suaves y quiero que me suba más el tono. Entonces, simplemente cojo con la espumita y damos toquecitos para que me suba más el tono del color que quiero. Bueno, eso sí, colocando mucho cuidado y que no se nos vaya a salir mucho... No, pues ya, ya, no, incluso ya este negro, cuando le colocamos ya el calado, él queda totalmente tapado. Entonces, no se preocupen si el color se les pasa o algo, porque igual el calado les tapa. Tenemos muchos calados para que los miren allá. En este momento tengo traje tres modelos de los calados que también, pues, yo te había dicho, Nelly, que vamos a estar allá en la gira colombiana. Vamos a estar allá. Cuéntales a las televidentes sobre esta gira. Vamos a estar allá en la gira colombiana, al frente de Creando Ideas, para que vayan y nos visiten, para que hagan los seminarios. Tenemos seminarios muy, muy novedosos, incluyendo este proyecto que estamos realizando para las personas de Pereira, de cualquier parte del país que nos quiera comprar o quiera ir a hacer estos talleres allá. Van a ser a precios muy módicos y van a ser muy novedosos todos los talleres que tenemos para realizar allá. Esta Feria Nacional de Manualidades se va a realizar en la ciudad de Pereira. Sí, señor. Entonces, quienes estén interesados, pues, también se pueden comunicar con los lives para que les dé toda la información de la dirección donde van a estar ubicados. Vamos a estar ubicados a todo el frente de Creando Ideas. Pero hay mucha gente que viene de otra ciudad y no sabe dónde queda Creando Ideas. Entonces, necesitan de pronto la dirección exacta. Vamos a estar en la gira colombiana, va a ser en el centro de convenciones Luz y Tejada, allá en Pereira. Entonces, vamos a estar allá, junto al Están de Creando Ideas. Sí, exacto. Que les diéramos para que ellas se den la pasadita. Y, pues, si quieren realizar un taller, lo pueden hacer. Igual hay de muchísimas más manualidades. Claro que sí. Ahí no que hay de password, bisutería, de todo lo que trabajamos. De todo, de todas las manualidades. La verdad que es una feria muy interesante, muy importante y, pues, que ojalá todo el mundo pudiera ir a realizar sus proyectos. Bueno, Nelly, después de que nosotros ya tenemos esto acá, entonces es cuando vamos a proceder a echarle el óleo, ¿cierto? Entonces, vamos a coger también otra vez el pincel chino para poder realizarlo. Este pincel chino, pues, yo lo traigo un poquito ya como más desgastado, pues, para poder correr bien el óleo. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, acá el rojo. Entonces, voy a escoger como un color óleo, afina ese color. Voy a escoger como un naranja o un siena. Entonces, vamos a empezar por todos los bordos. ¿A darle como una sombra? A darle la sombra. Sí, porque lo que acabamos de hacer es todo lo que es la luz del cuadro. Y ya vamos a empezar a darle la sombra. La sombra, yo la doy de acuerdo a la intensificación que yo quiera darle al cuadro de sombra. Lo echamos todo alrededor y ahorita ya vamos a regar él. Y lo pueden difuminar un poquito más para que les quede bien parejito, mi amiga. Exactamente. Ya lo vamos a hacer. Primero lo echamos por todos los bordos para que la gente mire hasta donde quiera yo llegar. Miren, es un proyecto muy fácil de realizar, muy entretenido. Van a ocupar el tiempo bastante. Entonces, pues espero que lo realicen, que vayan y compren el proyecto quienes aprendieron ya la técnica y quienes no, pues que también se den la pasadilla y tomen el taller. Bueno, después de que yo ya lo tengo acá, simplemente cojo otro pincel chino ya. Entonces, simplemente empiezo a sobar acá sobre el bordo para que ella se vea. Para difuminar. Para difuminar el color. Entonces, como podemos ver acá, podemos ver que queda un tono muy bonito. Se me saltan los dos colores. Y no se ve la línea. Lo importante es que ustedes, siempre que apliquen estos, los óleos o los translúcidos o con lo que quieran hacer la sombra, pues simplemente difuminar muy bien para que no se note la línea donde termina. Donde termina, sí. Entonces, esto prácticamente es un juego para cualquier persona, muy fácil de realizar. Entonces, aquí tenemos este proyecto tan sencillo. Después de que nosotros ya tenemos esto, ¿cierto? Entonces, simplemente traemos lo que es la parte del calado, donde ya lo tenemos pintado sobre negro. Y también, pues si yo quiero, compro unos cerrajes y pues se lo coloco en las puntas. Es una opción, ¿cierto? Pero las punteras es opción. Sí, señor. Porque cada uno lo haga. Entonces, ya luego, ya cuando está el proyecto ya aquí listo, simplemente cogemos y empotramos lo que es la parte del proyecto. Doña Consuelo, muy buenos días. Buenas tardes, ¿cómo amanecieron? Felicitaciones a la planerita por este proyecto tan hermoso. Muchas gracias. Y para una preguntita, a ver, ¿este proyecto también se puede hacer con pinturas cerradas? Así, claro. Con cualquier pintura podemos realizar este proyecto. Simplemente, pues que a esta pintura le quisimos dar acrílico y óleo, pero de igual manera lo puedes realizar con cualquier clase de pintura. Ay, bueno, muchísimas gracias. De todas maneras, de antemano, bueno, si les digo que lo felicito, divino todo. Muchas gracias. Bueno, y a doña Nuli, gracias por transmitir este programa. Ah, hermosa, muchísimas gracias a usted también. Un feliz día. Que Dios la bendiga. Bueno, hasta luego. Bueno, estoy haciendo acá otro color, pues para que la gente acabe de mirar bien. Simplemente echamos en los lados. Buena cantidad. Bueno, Luz Blaise, ¿qué aconseja? ¿Aplicar la laca mate o brillante? Pues yo utilizo demasiado la mate, pero de igual manera, pues eso va a gustos de la gente. Pero es muy bonita e incluso también podemos utilizar imprimante o algún sellador. Ah, si no tiene la laca, sí. No necesariamente es eso. Y no tiene ningún problema. Lo que sí se le recomienda es dejar secar muy bien el óleo, cosa que si es un imprimante, como hay que pasarla con pincel, pues que esté bien seco para que no se nos vaya a correr. Sí, o también podemos utilizar la espuma para echar el plimprimante o cualquier otro sellador. Otro sellador lo podemos utilizar con la espuma. Sí, hay muchísimos, muchísimos selladores. Hay gente que incluso le da alergia a las lacas, entonces también puede ser un gel. Hay muchos geles también para proteger toda la pintura. Bueno, listo. Aquí como pueden ver, ya tenemos prácticamente terminado el trabajo y simplemente pues ya le colocamos el calado. Lo pintamos totalmente de negro, también con la ayuda de un pincel o de la espuma, como lo queramos hacer. Y simplemente ya venimos y lo ubicamos en la parte de acá y ya pueden ver cómo queda el trabajo. Hermoso, hermoso me parece que queda este trabajo. Muy, muy colorido, muy llamativo. Como dice Luz Gladys, pues se está usando muchísimo ahora todos estos colores vivos, fuertes. Entonces ahí tienen ustedes pues para que puedan realizar un proyecto de estos. Bueno, Gladys, yo quiero mostrarles que lo que estamos rifando el día de hoy van a llevar revista y kit de Orocolo quienes participaron hoy con las llamadas. Claro que sí. Entonces yo espero que ustedes, pues quienes llamaron, se los ganen, que los aprovechen muchísimo, que puedan utilizar todos estos materiales y las revistas para que ustedes tengan también una guía, una idea de cómo trabajar muchísimas, muchísimas cosas. Y vamos a hacer nuestra rifa el día de hoy, Luz Gladys. Un número del 1 al, me dicen. Del 1 al al 15, Luz Gladys. El 10. El número 10. Carolina Arcila de Manizales. Carolina, se puede acercar a Expresión y Arte. A Expresión y Arte. A reclamar el premio que se acaba de ganar. Es un kit de estos completo de revista y kit de pinturas de Orocolo. Muchísimas gracias a Orocolo también por hacerse presente acá en mi taller con estos detalles tan hermosos. Otro número. Del 1 al 14. El 13. El número 3. Claudia Ramírez de Pereira. Claudia, te lo vamos a enviar a las instalaciones de Telecafé de Pereira para que lo reclames allá. Puedes reclamar esta misma semana. Bueno. Del 1 al 13. Otro. El 11. El número 11. Liliana Estrada. Bueno, quienes son de la ciudad de Manizales, se pueden acercar a Expresión y Arte. Ya saben. Y nos falta el último, Luz Gladys, del 1 al 12. El 8. El número 8. Gloria Inés García. ¿De dónde? De Dos Quebradas. Bueno, entonces ella también se puede acercar a las instalaciones de Telecafé en Pereira y reclamar allá su premio. Y espero lo disfruten muchísimo, le sirva mucho y pues que aprendan cada día más y más cosas. Bueno, Luz Gladys, agradecerle. Muchas gracias a usted, Luz. Agradecerle muchísimo por haber estado en el taller. Espero tenerla más adelante nuevamente. Cuando venga esa gira, ya más renovada con cosas nuevas, acá la esperamos para que le enseñe a la gente muchísimas, muchísimas cosas. Claro que sí. Más a nuestras televidentes que están tan pendientes de todo lo que tiene que ver con la decoración. Claro que sí, Nelly. Muchas gracias a usted y a todas aquellas personas que nos regalaron este ratico para aprender las manualidades y que por allá en el taller de Expresión y Arte las esperamos muy pronto. Muchísimas gracias. Les voy a regalar un teléfono, pero así, súper rápido. El mío, 311-363-4974, quienes estén interesados en tomar los talleres en Risaralda, en Armenia. Y acá en la ciudad de Manizales, pues se comuniquen y les estaré dando toda la información de donde estaremos dictando los talleres totalmente gratis para que ustedes se acerquen y participen. Agradecerles muchísimo a ustedes, a Orocolo, a Creando Ideas por los premios del día de hoy, a Expresión y Arte también por enviarnos a Luz Gladys para acá. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz resto de día. Chao, chao. Chao, chao. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Chao. Chao, chao. Chao.